Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la Test Transfer del proyecto BioWaste Pack. Mi nombre es Carlos Moneris, soy el director de transferencia tecnológica y mercado de ITN y quería daros la bienvenida a esta jornada donde vamos a contar tanto componentes ITN, que os contarán los diferentes resultados que hemos obtenido a lo largo del proyecto, como con la participación de dos empresas que nos han colaborado dentro del proyecto, con Sony por taco, donde tendremos la presencia de Japóns, y del tema donde contaremos con la participación de la Universidad de Ibañé. Indicaros que el proyecto BioWaste Pack está financiado o financiado tanto por el IBACEN, el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial, como a través del Fondo FEB de la Unión Europea, y también hemos estado trabajando en nuevas tecnologías de valorización biotecnológica de bioresiduos de las diferentes industrias, tanto usuarios de packaging como fabricantes de packaging. Antes de dar repaso a Benviz Vallejo, que sea la primera oponente por parte ITN, me vais a permitir que os haga una introducción ITN para aquellas empresas que no nos conozcáis. En ITN venimos trabajando en la IMAX de BASIL más de 25 años, principalmente con foco en cuatro grandes áreas. La primera es la economía circular y la sostenibilidad. De hecho, el proyecto que os van a comentar hoy y sobre el que trata la PORBETE TRASFER es la economía circular y la sostenibilidad. Tenemos otro gran bloque donde trabajamos y ayudamos a las empresas en la parte de envases y embalajes para que sean más eficientes y seguros en el ciclo de distribución. También contamos con un gran área de conocimiento ligada a la seguridad, salud y monetización ambiental. Y una cuarta parte, que no menos importante, donde trabajamos con la movilidad conectada e inteligente. Para ello, pues bueno, contamos con, trabajamos con los diferentes sectores industriales, prácticamente todos, porque son todos aquellos donde las áreas que os he comentado anteriormente requieren de nuestros servicios o de nuestro apoyo. Para ello trabajamos en la vanguardia de la tecnología, trabajamos en diferentes ámbitos de la tecnología. Hoy nos vamos a centrar principalmente en la biotecnología industrial y os van a contar mis compañeros los avances y los resultados como he tenido a lo largo de este proyecto. Donde en Internet trabajamos, pues bueno, en el ámbito de llamas de Masí, como os he comentado anteriormente, donde en los últimos años hemos trabajado en un número muy importante de empresas. También os apoyamos o podemos apoyaros en aquellos, todos los procesos que queráis mejorar o llevar una innovación al propio proceso. La parte de control de calidad y servicio de ensayo también, muy demandada por las diferentes empresas, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de España y del mundo. Y una parte también muy importante de nuestra actividad diaria es la parte de formación y networking, como la sesión de Valdote, pues contamos y os transferimos el conocimiento o los resultados de los diferentes proyectos que llevamos a cabo. Dentro del ámbito de la economía circular y la sostenibilidad, trabajamos en sigan de bloques. El proyecto de hoy, BioWaste to Park, se centra en tres de ellos, la parte de nuevos materiales, la parte de tecnologías de reciclado y cómo valorizarlos. En este caso, la valorización se realiza a través de la biotecnología. Y bueno, sin entrar en mucho más detalle, porque después, tanto de la TRIF como el ICINI y el resto de los ponentes, por lo que faltarán con más detalle, existen diferentes vías o alternativas para valorizar los residuos. Una de ellas es la biotecnología industrial. Desde ITENA apostamos decididamente por ella y, como veréis, se consiguen resultados francamente interesantes y que pueden ser de provecho para diferentes industrias y sectores que le puede aplicar. De hecho, el proyecto, como os decía, nos hemos centrado en los bioresiduos que se generan en el sector agroalimentario, por el origen urbano, y hemos buscado diferentes vías para valorizarlos, conseguir precursores de materiales que posteriormente se puedan utilizar en el mundo del espacio de la gente. También, reseñaros que hace unas cuantas semanas, hace unas cuantas semanas, hicimos una presentación de una guía para ayudaros a garantizar la sostenibilidad de más embalaje a través de las normas armonizadas que están publicadas y que, si alguno de vosotros o ustedes tienen interés, pues a través del link pueden hacernos llegar su inquietud o su necesidad. Para llevar a cabo todos estos desarrollos y estas líneas de proyecto, contamos con unas instalaciones de más de 7.000 metros cuadrados, con diferentes plantas piloto, laboratorios, donde somos capaces de reproducir aquellos procesos que se dan en la industria, por lo tanto, ir avanzando en el desarrollo tecnológico. Y sin más, voy a darle paso a Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la introducción a toda la visión global de ITN. En este caso nos centraremos en el clase. Bueno, antes soy Beatriz Vallejo y vamos a presentar un poquito cómo van a ir las normas de esta transfer sesión, las ponencias que van a ver del equipo de trabajo y, posteriormente, la mecha de la pregunta, donde se la contaremos, afortunadamente, con Importaco y Grupo Simetría. Bien, en este caso nos centramos en el proyecto BioWaste2Path, que versa sobre las más tecnologías de valorización metronológica de bioresiduos para la industria del packaging. ¿De acuerdo? Y en cuanto a los normas de funcionamiento de esta agenda de transfer, dura una hora y media, aproximadamente de 12 a una y media. Durante toda la sesión está abierto el chat para que podáis mandar todas las preguntas que tengáis a la hora de la sesión. Cuando las mandéis, por favor, indica el nombre, apellidos y empresa para poder saber a quién nos dirigimos y a quién tenemos que contestarlas. Cuando durante toda la sesión vais a estar con la cámara y con el micro pagado, pero en el caso de que la ronda de preguntas queráis hacer una, podéis activarlo y tanto la cámara como el micro sin problema alguno. Cada vez que tengamos una ponencia, después de la finalización de la ponencia, se le hará una serie de preguntas a todos los asistentes a la test transfer para que podáis contestarlas y podamos comentar los resultados obtenidos de las mismas. Y en el caso de que haya una pregunta al finalizar la test transfer que por el tema de tiempo no haya dado tiempo a contestarla, por favor, enviad las consultas a transferencia.tecnologica.com y os contestaremos seguramente entre hoy y el lunes para dar respuesta a todas las inquietudes o dudas que tengáis sobre este tipo de procesos biotecnológicos y su implantación. Después de la transfer, os enviaremos también un correo de agradecimiento con una enquesta de valorización que, por favor, les invitamos a que la respondáis para poder mejorar todos los aspectos en los que podamos. Y vuelvo a recordar que para cualquier duda, gestión, consulta, quedamos a vuestra disposición a través del correo de transferencia tecnológica.com. Y, obviamente, les mantendremos informados también de los próximos eventos o formas que se realizarán también aquí en internet en este tema. Bien, en cuanto al programa de la test transfer session, voy a comentar brevemente los residuos, si son realmente residuos o se pueden utilizar como recursos, como materia prima secundaria. Luego, posteriormente, trataremos sobre los procesos de retratamiento, si hemos alcanzado los efectivos alcanzados con mi compañera, la Mencher. Luego, posteriormente, pasaremos al desarrollo de procesos fermentativos, ese proceso de biocompensión a los productos de autobalda de ayuda que hemos obtenido a lo largo del proyecto gracias a la ponencia de Isabel de la Torre, y la última ponencia, que será sobre la evaluación de los biopolines obtenidos por Pilar a la de lejos. Posteriormente, pasaremos a esa misa redonda, con el enacos y por taco, ver la actividad de simetría, de cocosimetría, y por partir de ahí, nos encontraremos con la disciplina. Y, finalmente, unos minutos para cualquier consulta que haya podido surgir a raíz del seminario. Bien, el proyecto BioWaste 2PAC, como ha dicho Carlos, está confidenciado a través del IBAC, el Instituto Valencia de Competitividad Empresarial, a través de los fondos FED, procedentes de la Unión Europea, y nos centramos en desarrollar las tecnologías de barrilización biotecnológica de biolóxidos para la industria del packaging. Este es un poquito el contenido que vamos a seguir a lo largo de toda la sesión. Se muestran todas las paréntesis que van a tener lugar, y empezaremos por la que corresponde actualmente de residuos o recursos. ¿Qué se consideran residuos orgánicos? Bueno, la primera pregunta, ¿no? Estamos hablando siempre de residuos orgánicos, bioresiduos. Estos residuos orgánicos son principalmente productos, desechos y residuos de origen biológico que pueden utilizarse como vacías primas secundarias. Pueden ser procedentes de numerosos sectores industriales, como actividades agrarias, origen vegetal, limón, la simicultura de industrias conexas o anexas a todas estas actividades relacionadas con el sector, la pesca, la agricultura, así como la fracción de biodegradable de residuos industriales y municipales. Vamos hablando de residuos agrícolas, pueden ser residuos forestales, ganaderos, industriales y residuos domésticos, o incluso también, incluso mermas de producción o subproductos de otras industrias que también se pueden utilizar. La principal problemática que tienen estos residuos es que tienen una porción muy variada y heterogénea, lo que en un principio dificulta su proceso de valorización. Por eso, en un principio se deben diseñar diferentes procesos para maximizar su prudencia y deben desarrollarse procesos de valorización específicos para cada tipología de residuos. Estos residuos son cuanto a su composición físico-química, tienen esa composición muy variada de heterogénea y están formados principalmente por componentes como lípidos, celulosas, hemicelulosas, anidón, proteínas, azúcares, que de alguna vez hemos nombrado en otros eventos como emitimos en mayo del mismo proyecto que estamos contando. Debido a esta composición, estos residuos presentan un potencial de valorización debido a su composición. Sin embargo, para ello necesitamos tener en cuenta todo el contexto, tanto legislativo que rodea este proceso de valorización. Actualmente contamos, formamos favorable con la sociedad y cada vez una mayor conciencia social sobre una vida más sostenible. De hecho, en el último año ha nacido el consumo de productos sostenibles un 20% y sigue en alza. Y los consumidores están más predispuestos y demandan procesos y productos más respetuosos con el medioambiente, lo que obliga a las industrias a adaptarse a estas demandas. Luego también hay que tener en cuenta el plan de acción de economía circular. En este caso, hay que hacer que los productos sostenibles sean la norma de la Unión Europea, hay que centrarse en los sectores que utilizan más recursos y que tienen una gran potencial de circularidad, como los que hemos hablado, que producen estos residuos a lo largo de su proceso de producción y garantizar que se produzcan menos residuos. Y por último, la legislación actual y compromisos de Europa, en concreto, relativo a la industria del envase y el embalaje, tenemos que hay una serie de medidas dirigidas a incrementar el porcentaje de plásticos reciclados en más hasta un 70% de 2030, así como legislar el uso de plásticos de un solo uso, la reducción de bolsas de plástico y la reducción del uso de plásticos desechables para 2021. Relativo a esta legislación actual y compromisos de Europa, nos encontramos con la directiva 2018 para 852, que por poner reducía el 10% de vertido de residuos recogidos eléctricamente. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de España, únicamente el 29,7% se destina al reciclaje, el resto se destina a vertederos un 55,7%, lo que causa esos elevajes de contaminación ambiental. Además, lo que nos implica en cuanto a residuos sólidos urbanos, lo que se conoce como la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, son los que hay porcentajes que se producen actualmente. Entonces, desde que no nos planteamos, ¿por qué se aprovechan ese porcentaje tan elevado que está produciendo actualmente en residuos sólidos urbanos? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estos residuos como recursos, como esa materia viva secundaria? Lo primero es reducción del impacto ambiental, la mayor parte de estos residuos actualmente se destina hacia vertedero con la emisión de gases de efecto invernadero correspondiente. No solo esa valorización, ese uso de estos residuos como recursos, mediante el proceso de valorización posterior, nos permite desarrollarnos componentes naturales y ecológicos y poder aplicarlos en los productos actuales. Todo esto de desarrollo nos permite también hacer esa transición hacia la economía circular, que es hacia lo que nos abocamos, que es la identidad de la Unión Europea. Y, obviamente, una de las cosas más importantes respecto desde un punto de vista industrial es reducción de costes de gestión y de eliminación de seguros residuos que actualmente son bastante llegados. Obviamente, el uso de estos residuos como recursos lleva a una mejora de la imagen corporativa de las industrias y una de las cosas que más se interesa desde un punto de vista industrial es, por una parte, creación de nuevas cadenas de valor, permitiendo esa interconexión con esos sectores industriales, que luego lo comentaremos en la misa redonda, de bastante interés y, obviamente, obtenemos un beneficio económico originado por los productos y a los subtítulos, que son de alto valor añadido. Actualmente, los procesos tradicionales de valorización de residuos orgánicos es el compostaje, que se obtiene el compost, es un producto de bajo valor añadido, se destina a vertedero, incluso a alimentación andal, o, entre otros, coinciden en acción y biogás. Sin embargo, todos estos procesos, aunque son tradicionales, tienen un número de escasos de rendimiento económico. Por eso, se planteó dentro de este proyecto desarrollar nuevas tecnologías, planteando productos de alto valor añadido. ¿De qué productos hablamos? En concreto, los biopolímeros y los materiales de envase. Aquí podemos observar en esta gráfica que la producción global de estos bioplásticos va a un aumento cada vez más a lo largo de los siguientes periodos de año. En concreto, nos centramos en este proyecto en PHA, en celulosa bacteriana y en ácidos orgánicos, entre los cuales cabe destacar el ácido láctico, que es el monómeno de partida para la obtención de PNA, que es el que más se conoce actualmente. Por ello, desde ITENE, propusimos este proyecto hacia el IVA, que presentamos el proyecto BioWestupat, para dar solución a estos problemas que hemos comentado en este contexto. Así pues, el cambio como objetivo principal y global del proyecto, desarrollar procesos de valorización avanzada de los residuos, tanto de origen industrial agroalimentario, como de origen urbano para síntesis de compuestos de alto valor añadido. Para ello, uno de los diseños del proceso que realizamos dentro de ITENE fue, en primer lugar, que necesitamos realizar esa caracterización para ver los residuos, la composición, como hemos visto, es muy variada y heterogénea. Y hay que anotar ese proceso y diseñar el proceso para el residuo. Luego, entramos en una etapa de pre-tratamiento y acondicionamiento, seguida ese desarrollo de bioprocesos, posteriormente el desarrollo de procesos de purificación y edad o sí, y luego, finalmente, el proceso de validación y pura del concepto. Una vez hemos obtenido esos monómenos, esos materiales de partida para el envase. Así pues, el proyecto BioWestupat se centra principalmente en tres líneas de actuación, que son un poco más de resumen las ponencias que vamos a dar a continuación. En primer lugar, la línea de actuación 1, que se centra en procesos de pre-tratamiento y acondicionamiento necesarios para luego iniciar esos procesos de bioconversión. Es necesario pre-tratar esos residuos, estabilizarlos, higienizarlos, que se liberen todos los azúcares para llevar a cabo luego posteriormente el proceso de bioconversión. Luego, la línea de actuación 2, donde se van a desarrollar procesos fermentativos avanzados para la obtención de estos bioconímeros o materiales de envase, como hemos comentado, el ácido eláctico, los PHA, son las células bacterianas. Y por último, la línea de actuación 3, donde se van a evaluar esos bioconímeros desarrollados para su posterior aplicación en envase. Y eso es un poquito el proyecto global de Biowest Pad. Muchas gracias por su atención. Espero que os haya sido de interés la introducción al proyecto. Y antes de empezar, antes de dar paso a mi compañera, que va a hablar sobre los procesos de tratamiento, objetivos alcanzados de procesos de hidrolisis, pasaremos a las preguntas que se van a realizar. Y aquí sí que doy paso a mi compañera Margarita, que os va a lanzar las preguntas correspondientes a esta parte de la Tech Transfer. Gracias Beatriz y bienvenidos a todos a la Tech Transfer. A ver, nosotros estamos muy orgullosos de los resultados que hemos conseguido en este proyecto y esperamos transmitiroslo de manera lo más clara posible y cercana también. Se trata de temas técnicos, pero queremos que sean de utilidad para todos. Hoy seré yo quien nos acompañe con la lectura de siete preguntas sondeo, que son nuestra herramienta para conoceros mejor. Por otro lado, vosotros en cualquier momento podéis escribirnos por el chat y contestaremos, como ha dicho Beatriz, al final de la sesión, después de la mesa redonda. A ver, aquí vamos con la primera pregunta, donde os preguntamos ¿cuáles son los residuos orgánicos que manejáis actualmente? Podéis contestar más de una respuesta. Entonces, como opciones tenemos residuos orgánicos de industria agroalimentaria agroalimentaria o sandals, residuos orgánicos del canal ORECA, residuos orgánicos de limpieza del verde público, como pueden ser residuos de poda, de parques, jardines, residuos orgánicos urbanos de contenedor marrón o finalmente no manejo residuos orgánicos. Os vamos a dejar 30 segundos para contestar y escoger la opción donde más os veis reflejados, aunque no sea al 100%. Vale, dejamos un ratito más para ver vuestras respuestas. Tener en cuenta que estas son dos preguntas que vamos a hacer ahora, más bien de presentación, para saber qué tipo de público tenemos delante y sobre todo para tener en cuenta también vuestras opiniones cuando tengamos que avanzar con proyectos de temáticas relacionadas. Aquí tenemos los resultados. Pues muy bien, estamos hablando con un público sobre todo relacionado con gestión o manejo de residuos orgánicos de industria agroalimentaria y sandals. Por un 50% también tenemos empresas que no manejan residuos orgánicos y finalmente también una parte que maneja residuos orgánicos del contenedor marrón. Perfecto. Pues vamos entonces con la pregunta 2, que ahora aparecerá en pantalla. Siempre relacionado con los residuos orgánicos. Tenemos actualmente los residuos orgánicos son, bueno, vamos a ver las distintas opciones. Representan un desperdicio que me cuesta tiempo y dinero gestionar. No representan un problema. Por ejemplo, se lo lleva al gestor de residuos sin costes añadidos. Me gustaría valorizarlos con un gestor de residuos. Me gustaría hacerlo, pero en mis instalaciones. O finalmente los aprovecho como materia prima en procesos biotecnológicos. En este caso también, escoger la respuesta que más se aproxima a vuestra realidad. Por ejemplo, en empresas que han dicho que no manejan residuos de este tipo, podrían indicar que no representan un problema, en el sentido de que hoy en día no tienen que lidiar con esta problemática. Como antes, os dejaremos 30 segundos para contestar y luego comentaremos los resultados. Ya casi estamos con las respuestas. Y ya pasaremos la palabra a la segunda ponencia hecha por Ana Mincer. Aquí los tenemos. Pues para un 33% de la audiencia representan un desperdicio que cuesta tiempo y dinero. Luego, para el resto, en parte no representan un problema, pero también desean valorizar estos residuos con un gestor de residuos o incluso en las propias instalaciones. Y finalmente tenemos una parte que sí que los aprovecha como materia prima en procesos biotecnológicos. Esto es muy importante porque consideramos que entonces os habéis apuntado al evento ideal porque vais a descubrir cómo sacarle partido a los residuos orgánicos e incluso mejorar los procesos que ya tenéis en nombre. Así que vamos a pasar la palabra a la siguiente ponente, Ana Mincer. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ana Mincer. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, en esta presentación lo que os voy a presentar son los resultados procedentes de la línea de actuación de los procesos de pretratamiento y acondicionamiento de residuos. Bien, en primer lugar lo que quería hablaros es de los procesos actuales que existen de pretratamiento y acondicionamiento de los residuos. Fundamentalmente se basan en diferentes, en tres o cuatro líneas de actuación. Tenemos los químicos por un lado y luego también los físicos o los bioquímicos. En concreto, la acción de los químicos se basa en emplear catalizadores fuertes, en torno a ácidos fuertes, con proporciones potentes, aproximadamente al 70%. La principal limitación que tienen estos procesos de pretratamiento son las limitaciones en cuanto a la corrosión de equipos y sobre todo la aparición de compuestos inhibitorios en los procesos alimentativos posteriores, como son los compuestos inhibitorios como por ejemplo el fúlfural o el hidroximetilfúlfural tan problemáticos. En cambio, también tenemos otros, por ejemplo, los físicos combinando altas presiones, altas temperaturas, incluso también utilizando agua en estado supercrítico. Esto también supone un elevado coste energético y muchas veces también dificultad de operación, por lo que también requieren técnicos especializados para poder utilizarlos. Disculpad un momento que arreglamos un problema con la cámara y seguimos. Perfecto. Ahora sí, igual no me estabais viendo antes. Bueno, yo soy Ana Mecha y me presento un poco de nuevo. Espero que si me hayáis oído la explicación, que es lo importante. Sí, perfectamente. Bien, continuando con lo que os comentaba, en nuestro caso, para esta línea de actuación, nos hemos basado fundamentalmente en la línea de actuación enzimática, basada sobre todo en enzimas biológicas, que tienen un papel muy importante, pero no tan potente como lo que puede ser un proceso ácido, un proceso químico. Estos tienen una serie de ventajas, pero también una serie de limitaciones, que son las que os vamos a comentar y son los principales retos que han supuesto trabajar en esta línea de actuación. Como ventajas fundamentales, tenemos que los métodos bioquímicos, basados en enzimas biológicas, fundamentalmente trabajan en condiciones de operación de temperatura y presión suaves, en temperaturas de 20, 50 grados, y también, por lo tanto, tienen un impacto escaso en los equipos de trabajo. Además, también son muy específicas de actuación, dependiendo del residuo al que vayan dirigidas, se extraen de distintos microorganismos, y tenemos que tener en cuenta una serie de variables enzimáticas diferentes y específicas para cada tipo de enzima, como pueden ser los rangos óptimos de temperaturas, pHs, condiciones de agitación y la cantidad de sustrato amplia. En contra, tenemos las limitaciones fundamentales de esta técnica, que son que trabajan en genéticas lentas, ya que son procesos biológicos, y por tanto requieren un pretratamiento y una de ruptura y de homogenización del residuo al que vamos a trabajar, a actuar, para poder liberar de forma máxima la cantidad de azúcares libres y compuestos orgánicos, como por ejemplo aminoácidos o otros ácidos orgánicos, para ser fácilmente asimilables con los microorganismos en las fermentaciones posteriores, como os comentará mi compañera Isabel en la siguiente ponencia. Los objetivos, por tanto, fundamentales de esta línea de actuación son tres. En primer lugar, caracterizar los residuos completamente, para diseñar un protocolo adecuado para cada uno de ellos. En segundo lugar, obviamente, diseñar ad hoc unos cócteles hidrolíticos enzimáticos, sobre todo basados para maximizar los rendimientos de hidrolisis sin generar compuestos tóxicos derivados. Y finalmente, optimizar estos procesos de hidrolisis una vez adaptados para la máxima cantidad de azúcar libre para ser utilizado por el microorganismo posterior. Bien, aquí se presenta en esta imagen los residuos fundamentalmente que hemos trabajado en esta línea de actuación, son cuatro, la naranja, el romanesco, la cáscara de trigo y el forso, distintos en composición. Y aquí tenemos en la primera imagen, la de arriba, el aspecto que tenía el residuo inicial, cuando nos lo trajeron a ITN. Y en la segunda imagen, la de abajo, tenemos el aspecto final, en primera línea, tenemos el aspecto final hidrolizado, pero los tres primeros matraces que vemos en primera línea son a tiempo cero de incubación con las enzimas y la de atrás mucho más, cambia el color, cambia la composición, ya sería residuo hidrolizado, para que os hagáis una idea. Voy a presentar los resultados en primer lugar de la naranja y de romanesco. En cuanto a la naranja, sabemos que la composición es variada, fundamentalmente presentan homo-holocerulosas, celulosas-eminerulosas, pero también azúcares y aminoácidos. Y en cuanto al romanesco, fundamentalmente azúcares y aminoácidos. Estos los hacen a los dos unos residuos con elevado potencial de valorización, los cuales para un proceso de higienización y estabilización se sometieron a un tratamiento técnico inicial. Una vez estabilizados, lo que se pasó es al estudio, como tal, de la necesidad del tratamiento, valorando dos vertientes, la enzimática y la combinación de la enzimática y la química. Como se observa ya en la primera de las gráficas, el potencial de extracción del azúcar a tiempos cortos fundamentalmente radica en que la hidroresis enzimática es mucho más potente que la combinatoria. Por ello, seguimos con la aplicación de un estudio de un cóctel enzimático para maximizar aún más la cantidad de azúcares libres o residuales o reductores que se pueden liberar para ser utilizados por los microorganismos. En este caso, los cócteles se basaron en pectinasas, que era lo que más, digamos, tenía la composición de la naranja, siendo, por tanto, el cóctel A con el cóctel que se consiguió la hidroresis óptima a 24 horas de incubación a temperaturas suaves, liberando aproximadamente 20 gramos litros de azúcar por cada 30 gramos litros de residuo, donde, recordemos, aproximadamente el 7% del residuo pertenecen a células asas. Además, se evaluó el porcentaje de contenido sólido de la muestra para ver si podíamos, si tenía un potencial de hidrólisis o si se veía afectado. En este caso, como se ven en las imágenes de la parte de la derecha de la gráfica, vemos que incluso llegando hasta el 9% de cantidad de residuo no se ve afectado ni la cantidad de azúcar libre y, por tanto, tampoco en la densidad de hidrólisis como se puede ver en la imagen. En la densidad del líquido de cultivo. En cuanto al romanesco, hicimos un poco lo mismo. Evaluamos la capacidad enzimática y la combinatoria de química y enzimática para este hidrólisis fomentando también la enzimática por encima del hidrólisis por encima de la combinatoria como se observa en la primera imagen, en la primera gráfica. Además, luego utilizamos otros cócteles, en este caso basados para el romanesco de forma específica, sobre todo basados en células asas. Y fue el cóctel B, digamos, el último, ¿no? Estableciendo un protocolo de hidrólisis a 24 horas de incubación a 45 grados, también a temperaturas suaves. En este caso, se liberaron 14 gramos litros de azúcar por cada 30 gramos litros de residuo donde, en este caso, el 3% son celulosas. En cuanto al porcentaje que hemos tenido sólido, también vimos que el aumento no afectaba en exceso ni a la cantidad de azúcar liberado ni a la densidad del líquido final. En cuanto al forzu, vimos que era un residuo especialmente relevante porque era bastante rico en distintos compuestos. En general, tenía bastante cantidad de glocelulosas, celulosas y micelulosas, pero además también presentaba gran cantidad tanto de azúcar como de lípidos. También se le sometió a un proceso térmico de estabilización y higienización y se le sometió también a un proceso de pretratamiento donde evaluamos, en primer lugar, de la misma forma el químico-enzimático, la combinatoria, y luego solamente el enzimático. El enzimático resultó una vez más el ganador y seleccionamos un cóctel basado en beta-glicosidasas para este tipo de residuo concretamente. Fueron las 24 horas de incubación a 45 grados centígrados, lo mismo, y se obtuvieron unos 14 gramos de azúcar libre por cada 30 gramos de residuo, donde en este caso la mitad del residuo eran celulosas. En cuanto al porcentaje de contenido sólido, se evaluó y vimos que, de la misma forma, un 9% era considerado también óptimo, incluso para llegar a concentraciones de cantidades de residuo a hidrolizar sin ningún tipo de problema. Finalmente, en cuanto a la cascada de trigo, fundamentalmente este residuo estaba basado en holocelulosas, celulosas y micelulosas, siendo también un potencial de evaluación y de valorización, pero por parte de este sentido. Le propusimos también un tratamiento térmico, previo para su higienización y estabilización y pasamos a la evaluación de esta hidrolisis. En este caso, también fue la enzimática, la combinación ganadora y en este caso, también nos basamos en un cóctel basado en metaglucosidasas por también la cantidad de holocelulosas que tenía y celulosas que tenía el residuo. En este caso, se liberaron 11 gramos litros de azúcar libre por cada 30 gramos litro de residuo donde aproximadamente, en este caso, más del 90% son celulosas. En todos los casos, se considera que se han liberado bastante cantidad de azúcar como para ser luego fermentado de forma eficiente por los microorganismos, como os comentaba mi compañera Isabel. Finalmente, las conclusiones principales que se derivan del trabajo son que se han conseguido caracterizar completamente los residuos viendo su potencial de valorización y se han conseguido estabilizar eficientemente dichos residuos para su correcta hidrólisis sin pérdidas de azúcar desde inicio. Se han diseñado fundamentalmente cócteles ad hoc específicos para cada tipo de residuo donde se han evitado la generación de estos compuestos tóxicos tan perjudiciales para las fermentaciones posteriores. Y finalmente se han optimizado estos hidrólisis una vez diseñados los cócteles ad hoc se han optimizado para maximizar la cantidad de azúcar en gramo litro residual obtenida para también ser capaz de estos microorganismos utilizarlos de la forma más eficiente. Y ahora os paso con... Bueno, esto sería todo si tenéis las preguntas. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. En este caso hemos visto como Ana ha explicado la importancia de pretratar los residuos para luego facilitar la extracción de los nutrientes que alimentarán los procesos siguientes. Los cócteles enzimáticos en concreto han sido clave para tener luego estos procesos más optimizados. Vamos entonces a ver la siguiente pregunta ¿qué opináis al respecto? Entonces la voy leyendo. ¿Querrías disponer de cócteles enzimáticos ad hoc para pretratar los residuos orgánicos? Esto puede ser de interés tanto como para el productor de residuos para el gestor pero también por parte del valorizador. Y aquí tenemos las distintas opciones. Sí los aplicaría en las instalaciones de mi empresa o bien sí pero me apoyaría en un socio externo para aplicarlos. Tercera opción también es un sí pero daría apoyo a empresas de la cadena de valor. Y ya vamos con las negativas. No prefiero entregar los residuos orgánicos a un gestor de residuos. O finalmente no no quiero valorizar los residuos orgánicos. Os volvemos a dar 30 segundos para contestar a la pregunta y vamos comentando los resultados. En este caso va a ser una prueba muy interesante y orientativa acerca de la importancia o del valor que le habéis visto a los cócteles enzimáticos. Queda poco para tener las respuestas y sí que aprovecho para destacar que se han trabajado a partir de residuos reales con composiciones y procedencias muy diferentes lo cual indica que seguramente se puedan desarrollar más cócteles a partir de más residuos. De ahí que agradecemos mucho la colaboración que hemos tenido por parte de las empresas en este proyecto. Aquí van las respuestas. Vale, pues el 44% prefiere entregar los residuos orgánicos a un gestor. Vale, entonces sería este anillo de la cadena de valor quien pudiese podría utilizar los cócteles desarrollados. El 33% daría apoyo a las empresas de la cadena de valor. Perfecto, ya estamos viendo un match y el 22% los aplicaría en las instalaciones de su empresa. Muy bien, esto es muy interesante también considerando los procesos de fermentación que vamos a comentar a continuación. Perfecto, pues entonces vamos a pasar palabra a Isabel de la Torve que nos va a hablar del desarrollo de procesos fermentativos avanzados. Hola a todos, buenos días, pues como ha dicho mi compañera Margarita, soy Isabel de la Torre y voy a pasar a explicaros los resultados obtenidos en el proyecto BioWaste to Pack en el desarrollo de procesos fermentativos avanzados. Como han comentado mis compañeras, el objetivo principal de este proyecto era valorizar los residuos orgánicos hacia biomateriales. Esto implica una serie de etapas previas que sería en primer lugar comenzar por la caracterización de tal forma que nos permitiese conocer la composición de los residuos y estudiar así el posible potencial que presenta. A continuación vendría una etapa de acondicionamiento del residuo con el objetivo principal de obtener un caldo capaz de ser consumido por los microorganismos. La tercera etapa que es en la que me voy a centrar yo sería la etapa de fermentación del residuo. En esta etapa el objetivo principal es obtener el producto de interior. En este sentido lo que se pretende es utilizar los microorganismos como fábricas o factorías celulares para a partir de biomasa obtener no solo biomateriales sino también componentes de envase o otros compuestos químicos. La última etapa de todas sería la purificación y o polimerización para obtener en este caso los biomateriales. En los procesos de valorización de residuos estaban dando mucho interés en un papel fundamental el uso de microorganismos. Estos microorganismos tienen este papel fundamental gracias a una serie de ventajas que presentan. En primer lugar sería la diversidad microbiana es decir hoy en día se encuentran microorganismos o sea los microorganismos son capaces de crecer prácticamente en cualquier parte del planeta. Esto permite que encontremos microorganismos capaces de consumir diferentes compuestos diferentes sustratos y en el mismo sentido estos microorganismos también son capaces de producir diferentes productos con un potencial de interés en la industria. Además de esta ventaja y esta capacidad de crecer en cualquier prácticamente en cualquier entorno estos microorganismos presentan la ventaja de que son capaces de adaptarse a condiciones a las que no están acostumbrados lo que nos permite esforzar a esos microorganismos a hacer lo que nosotros queramos por así decirlo. Además de estas dos ventajas siempre nos cabe reclutir a la ingeniería genética es decir si no encontramos el microorganismo adecuado para desarrollar el proceso que nosotros queremos desarrollar la ingeniería genética nos permite desarrollar microorganismos capaces de producir compostos de interés capaces de mejorar procesos ya existentes y consumir sustratos a los que no están acostumbrados. Todo ello hace posible la valorización de los residuos mediante esta vía y aplicar estos microorganismos en diferentes sectores industriales. Dentro del proyecto BioWaste to Pack en el desarrollo de procesos fermentativos avanzados nos hemos centrado principalmente en dos objetivos el primero de ellos sería el aislamiento y la obtención de nuevas cepas de interés para la industria del packaging y en el segundo lugar sería la mejora de los procesos fermentativos para la producción de biomateriales. Todo ello ha sido posible desarrollarlo gracias a la tecnología propia de selección de búsqueda y aislamiento de microorganismos de interés o con actividades que tengan un interés en la industria. Además tenemos tecnología para caracterizar esas actividades y mejorarla para aplicarla a nivel industrial y mejorar los rendimientos obtenidos en fermentación. Centrándonos en el primero de los objetivos que sería el aislamiento de nuevas cepas de interés para la industria del packaging esto se ha llevado a cabo realizando diferentes aislamientos haciendo muestras de diferentes ambientes donde podemos encontrar organismos con este tipo de actividades y sembrándolos estos microorganismos en medios generales de aislamiento como se puede ver en la imagen de la izquierda. A partir de estas colonias se han seleccionado distintas y se han pasado a medios específicos que nos permite seleccionar aquellas actividades que estamos buscando. Para el caso de obtener y aislar microorganismos capaces de producir PHA hemos trabajado con un medio específico que en presencia de PHA y al ser irradiado con ultravioleta las colonias cambian a un color anaranjado como se puede ver en las imágenes. Para buscar microorganismos que sean capaces de producir celulosa bacteriana también se ha trabajado con medios específicos que favorezcan la producción de este tipo de movimientos. Y finalmente para la producción para buscar cepas que produzcan ácido láctico se ha trabajado con un medio específico que cambia de color en presencia de ácidos orgánicos como se puede ver también en las en las imágenes. A continuación en el segundo vamos a pasar al segundo objetivo en este proyecto que sería la mejora de los procesos fermentativos. Para ello hemos trabajado con una diversidad de residuos orgánicos para obtener PHA celulosa bacteriana y ácido láctico. Aquí tenéis como ya ha explicado también mi compañera anteriormente los residuos con los que hemos trabajado trabajado con residuos de naranja de romanesco de forzo y de cáscara de trigo. Como podéis ver son residuos de origen muy diverso y con una composición muy variada y todos ellos han sido posibles adaptarlos para que los microorganismos puedan crecer en ellos y producir lo que nosotros estamos buscando. Con esto lo que pretendo mostrar es que cualquier tipo de residuo orgánico vese a las peculiaridades que tenga cada uno de ellos todos contienen un alto contenido en nutrientes y se puede emplear como medio de cultivo para el desarrollo de procesos de fermentación. Como he comentado los tres productos que se van a obtener que se han obtenido en este proyecto han sido el PHA la celulosa bacteriana y el ácido láctico. Cada uno de los procesos fermentativos presenta una serie de peculiaridades las cuales es importante tener en cuenta para desarrollar estos procesos. En el caso del PHA es un polímero que sintetiza los microorganismos en el interior celular de reserva. Entonces para su producción y su acumulación es necesario que exista un alto contenido en fuente de carbono es decir un alto contenido en azúcares que ellos puedan emplear para sintetizar esos PHA además la acumulación siempre tiene lugar cuando limita alguno de los nutrientes esenciales de estos microorganismos. Normalmente se suele trabajar con la limitación de nitrógeno. En el caso de la producción de celulosa bacteriana este tipo de procesos requieren algunos compuestos esenciales para poder acumular este polímero. En este caso sería el ácido cítrico y además necesita un aporte de oxígeno para desarrollar la celulosa bacteriana. Finalmente en el caso de la producción de ácido láctico esta se lleva a cabo normalmente con bacterias ácido láctico que son las principales productoras de este ácido orgánico. Este tipo de bacterias tiene unos requerimientos nutricionales elevados es decir necesitan que en el medio de cultivo haya muerto contenido en vitaminas aminoácidos y otras fuentes de nitrógeno. Además es importante en este tipo de fermentaciones controlar el pH. Comenzando con los resultados que hemos obtenido en la producción de PHA dentro de este proyecto tras una optimización de variables se llevó a cabo la producción trabajando tanto con hidrolizado de forsu como de naranja y de romanes. Estos medios fueron suplementados con algunos nutrientes que requerían los microorganismos. Como se puede ver en la imagen una vez que el nitrógeno se agota en el medio estos microorganismos empiezan a acumular PHA alcanzando cantidades en torno a los 45 miligramos por litro en el caso del forsu y la naranja y algo menos en el caso del romanesco. También es verdad que en el caso del forsu y la naranja el nitrógeno se agota mucho antes que en el caso del romanesco se agota posteriormente. Por tanto el periodo de acumulación ha sido inferior. Además la producción de PHA también se ha llevado a cabo en el reactor de 5 litros. Este nos permite controlar diferentes variables ya no solo la temperatura o la agitación sino también el aporte de oxígeno que se suministra al medio y al microorganismo en sí y la agitación que tiene un papel fundamental para la difusión del oxígeno. En este caso se puede ver cómo añadiendo al medio o aportando al medio una mayor cantidad de oxígeno la producción en PHA mejora notablemente. A continuación en cuanto a los resultados obtenidos en la producción de celulosa bacteriana he de decir que para producir este polímero se puede hacer de dos maneras o bien en agitación o bien en estático. En el primero de los casos el polímero resultante que tendríamos tendría formas de gránulos o pequeñas bolas de celulosa bacteriana como se puede ver en la imagen. Sin embargo al llevar a cabo la producción de manera estática el polímero que se sintetiza presenta una morfología laminar. Los resultados obtenidos en el desarrollo de este proceso en el caso de trabajar en agitación hemos alcanzado en torno a unos 0,5 gramos de celulosa bacteriana por cada 100 mililitros de medio de cultivo. En el caso de la producción en medio en estático se ha trabajado suplementando el medio con diferentes compuestos como el etanol y el ácido lácteo que son los resultados que os mostramos. Como se puede ver en este caso el etanol mejora la cantidad de celulosa bacteriana producida por los microorganismos. Además se analizó la morfología de las fibras de la celulosa que se producía suplementando el medio con distintos compuestos y se vio que no tenía ninguna repercusión en el tamaño frente a un control. A continuación pasamos a ver los resultados que se han ido obteniendo en la producción de ácido láctico. En primer lugar se lleva a cabo un estudio de pH porque como he comentado es un factor importante en este tipo de producciones. Como se puede ver en la figura se llevarán a cabo dos experimentos uno controlando el pH y otro sin control de pH. Como se puede ver en la línea azul que es donde se controla el pH la producción de ácido láctico se incrementó en torno al 60%. Por tanto es un factor importante a tener en cuenta dentro de las producciones. Posteriormente también se ha trabajado con hidrolizados obtenidos a partir de diferentes residuos. En este caso os muestro los resultados obtenidos trabajando con hidrolizado de fósforo y con hidrolizado de naranja. Ambos medios han tenido que ser suplementados con contenido en fuente de hidrógeno. Como os he comentado este tipo de bacterias tienen exigencias nutricionales algo elevadas. Como se puede ver en ambos estos experimentos se han llevado a cabo en el reactor de 5 litros para poder controlar el factor clave que sería el pH en este caso y como se puede ver estos microorganismos son capaces de adaptar y crecer y producir ácido láctico independientemente del residuo alcanzando en torno a los 15 gramos litro de ácido láctico. Además de confort con cáscara de naranja también se ha trabajado con la cáscara de trigo para llevar a cabo la producción de este ácido orgánico de interés este monómero de los PLAs como se puede en este caso los experimentos se llevaron a cabo en el reactor de 20 litros controlando de la misma forma todas las variables en el experimento. En este caso también se alcanzan concentraciones óptimas de ácido láctico alcanzando unos 12 gramos litro de 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 este monómero de interés además de comentar que no le he dicho en este caso también el medio tuvo que ser suplementado con algo de de nitrógeno y bueno finalmente voy a pasar a contaros las las conclusiones en primer lugar el objetivo principal que que teníamos era la obtención de cepas de interés en este sentido hemos aislado 11 cepas productoras de BHA celulosa bacteriana y ácido láctico todas estas cepas han sido incluidas en la colección interna de INTENE y son todas ellas cepas que presentan interés industrial por su capacidad de producción de biomateriales en cuanto a los resultados obtenidos y las conclusiones sacadas tras el desarrollo de los procesos fermentativos se puede decir que la producción de biomateriales o sus monómeros a partir de residuos orgánicos es factible se puede llevar a cabo además los microorganismos con los que hemos trabajado presentan una gran capacidad de adaptación a estos bioresiduos hemos mejorado los procesos de producción mediante la optimización de variables y hemos llevado a cabo la identificación de las variables clave para la mejora de los rendimientos en estas producciones finalmente me gustaría remarcar las líneas en las que estamos trabajando y los desafíos que presentan el desarrollo de bioprocesos en primer lugar sería minimizar los costes del medio de cultivo empleado en este sentido hemos trabajado llegando a ser capaces de sustituir los medios comerciales por residuos además otro de los objetivos o los desafíos que presenta este tipo de bioprocesos el desarrollo de bioprocesos es reducir la presencia de compuestos tóxicos en el residuo lo que limitaría la productividad y los rendimientos obtenidos finalmente y además evitar la formación de subproductos que pueden reducir los rendimientos y aumentar los costes de purificación posteriores bueno muchas gracias por vuestra atención y le doy paso a mi compañera Margarita para que os realice las preguntas pertinentes gracias Isabel no sé qué opináis pero esta parte ha sido especialmente intensa pero está claro que el detalle técnico que se ha explicado es indispensable para entender los beneficios de los procesos que se pueden desarrollar creo también que ha quedado claro que en ITN tenemos un know-how muy amplio y muy sólido así que queremos saber en qué punto estáis vosotros con respecto a los procesos que hemos comentado estáis familiarizados con ellos así que vamos con la primera pregunta la pregunta 4 y luego tendremos también la pregunta 5 relacionadas con este bloque así que los procesos de biotecnología industrial explicados los conozco y los tengo implantados en mis instalaciones esta sería la primera opción los conozco y me apoyo en socios externos para realizarlos tercera respuesta afirmativa los conozco y quiero aplicarlos en el corto plazo o bien no los conozco pero sí me gustaría implementarlos o finalmente no los conozco y no me interesa implementarlos otra vez en esta respuesta en esta pregunta vais a poder contestar desde el rol que tenéis dentro de la cadena de valor entonces como fabricante productor del mismo residuo como gestor o como valorizador de los productos que se obtienen al final del proceso os dejamos otra vez 30 segundos aproximadamente para contestar y comentamos brevemente vuestras respuestas nos queda un poco más y entonces veremos juntos qué conocéis si conocéis ya los procesos que hemos descrito vamos a ver el 44% no los conoce pero sí les gustaría implementarlos el 33% no los conoce y no los quiere implementar entonces probablemente quiera usar directamente los productos valorizados y luego tenemos 2-11% donde se declara que los conocen y se apoyan en socios externos para realizarlos y los conocen y quieren aplicarlos en el corto plazo estas respuestas son esperanzadoras para nosotros porque sí que vemos que estamos investigando en los temas que ocupan y preocupan las empresas también es curioso ver cómo nadie tiene implantados hoy en día estos procesos dentro de la audiencia que tenemos hoy vale pues pasamos entonces a la siguiente pregunta donde vamos a preguntar más bien acerca de los productos que hemos conseguido entonces voy leyendo la pregunta mientras que aparece en pantalla ¿cuáles de los productos presentados consideras más relevante en el sector del envase? otra vez puede ser tanto desde el punto de vista del usuario como del fabricante entonces tenemos la celulosa bacteriana el ácido láctico precursor de PLA que veremos a continuación en la siguiente ponencia el PHAS o bien ninguno de los tres porque estoy interesado en otros productos que pueden ser otros materiales procedentes de recursos renovables o finalmente no estoy interesado en los biopolímeros otra vez dejamos 30 segundos para contestar y vemos cuáles de estos productos que hemos presentado os parece más relevante para el sector del envase una pregunta que nos habría gustado incluir también es si estáis familiarizados también con estos biopolímeros o con estos ácidos orgánicos pero no queremos tampoco abusar de vuestra paciencia así que aprovechamos esta pregunta para ver el valor y el potencial que veis a estos materiales que cada día más aparecen en el lenguaje común nos queda poco para tener la respuesta y pasaremos a la siguiente ponencia donde veremos las aplicaciones de los materiales que hemos desarrollado perfecto aquí tenemos que el 45% de la audiencia considera que PHA es el biopolímero más relevante en el sector del envase seguido por un 36% de ácido láctico visto como precursor de PLA y un 18% la celulosa bacteriana vale nos parece fantástico porque todos estáis interesados en biopolímeros y en los ácidos orgánicos fantástico pues entonces pasamos a la siguiente ponencia donde Pilar nos contará las posibles aplicaciones de estos productos muy buenas a todos durante el ratito que nos queda como ha comentado Marge vamos a hablar de los tres biopolímeros que hemos obtenido en el proyecto BioWaste2Pack antes de ello quería quería hablaros de la economía circular en la industria del pack aquí un tema tan candente actualmente que guía los paradigmas del consumidor y además la legislación también apunta notablemente hacia la economía circular en este sector dentro de esto hay muchas maneras de mejorar los envases para enfocarlos a una economía circular y nosotros dentro del proyecto BioWaste2Pack nos hemos centrado en la parte de las materias primas ya que los biopolímeros son los materias que cumplen satisfactoriamente con los requerimientos de la economía circular en el sector del pack y cada vez se entiende más a ir hacia materiales biodegradables y compactables también a materiales biobasados y a sustituir parte de estos envases por materiales de origen celulósico todo esto se refleja en la producción de biopolímeros en los últimos años en el 2020 hemos tenido una capacidad mundial de 2,11 millones de toneladas y para el 2025 se espera alcanzar 2,87 millones de toneladas es el primer año que el crecimiento de los biopolímeros ha superado el crecimiento de los polímeros convencionales aunque aún así los convencionales en general siguen siendo producidos en mucha mayor escala y queda mucho trabajo por delante destacar también que el 40% de estas cantidades que hemos comentado sería el sector del envase y el empalaje por otro lado quería también hablaros del sector del packaging enfocado al papel que también debido a la demanda de envases más sostenibles y también al crecimiento del e-commerce ha visto un gran aumento en los últimos años en 2018 se producieron unas 92 millones de toneladas y para el 2030 se espera alcanzar las 490 dentro de este más del 50% está enfocado al envase y el embalaje siendo el 8% sobre todo el que se enfoca en envases primarios que es el que vemos en los supermercados a diario este sería el que necesita un mayor esfuerzo para alcanzar o sustituir propiedades que actualmente nos dan los plásticos convencionales que necesitamos sustituir en este sector una vez esta introducción vamos a empezar a hablar de cada uno de los biopolímeros que hemos obtenido en el proyecto el primero de ellos va a ser la celulosa biobacteriana como características la primera de ellas como he comentado a mi compañera es que nos permite valorizar al sido ya que se puede obtener a partir de ellos es un material reciclable como cualquier otra celulosa biodegradable y renovable el segundo es que presenta una alta pureza a diferencia de la celulosa vegetal que siempre tiene retos de lindina y micelulosa otros concuentos presentes en la madera y en las plantas esta celulosa no la tiene porque las bacterias generan únicamente células esta pureza también hace que sea muy biocompatible y que uno de los sectores donde es más utilizada actualmente es el sector de la biomedicina esta pureza también le da una alta estabilidad térmica y además tiene una capacidad de retención de agua del 99% del 99% como veis en la imagen se puede manipular perfectamente con esta retención de agua y no se rompe cualquier papel normal se rompería con esta cantidad de agua vale quería mostrar también un poquito el potencial técnico y la tendencia de mercado de este material cada vez se ve más desarrollos en la gráfica veis el número de patentes como va creciendo con los años la 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 capacidad o la producción que hay actualmente repartida a nivel mundial como veis esta patente repartida por todo el mundo china a la cabeza y además se espera que también aumente el mercado un 13% en el siguiente periodo de 2021 al 2026 con todo esto centrándonos en lo que hemos hecho en el proyecto conecta a celulosa bacteriana la hemos enfocado en la mejora de envases de papel para ello hemos producido una formeta con un gramaje similar al que se usa en la industria del envase de papel y cartón y hemos hecho recubrimiento conecta a celulosa por un lado la celulosa obtenida mediante agitación la hemos dispersado bien en un medio para aplicarla por varillas un recubrimiento y por otro lado hemos cogido la lámina que veis en la foto tal cual y la hemos puesto sobre esta formeta y aplicando calor y vacío hemos obtenido el recubrimiento que veis en esta imagen que como veis está en la parte central de la formeta con lo que sería conocido como un proceso de laminación en uve después de los recubrimientos hemos querido evaluar las mejoras que hemos obtenido con estos recubrimientos lo primero que veis aquí la evaluación de la barrera de la grasa la cual ha sido mejorada como veis el papel base estaba dentro del método en un cero que al final les irá añadiendo diferentes productos grasos y ver si lo absorben o no el papel base lo absorbía todo y por ejemplo en los recubrimientos con la vía 2 hemos alcanzado el nivel 12 que es el máximo y no absorbía nada de grasa por otro lado también hemos evaluado la mojabilidad con el ángulo de contacto el papel base lo absorbía completamente por eso no había podido poner ninguna imagen y en el caso de los papeles recubiertos sí que se formaba una gotita no se absorbía y se mantenía durante el tiempo y por último también hemos evaluado la porosidad de estos papeles mejorándola un 42% con los recubrimientos obtenidos mediante varillas por la vía 1 y más de un 98% los obtenidos mediante la laminación en húmedo pasaríamos al siguiente biomaterial obtenido que ha sido el PHA hablaros un poquito de sus propiedades hay muchos tipos debido a que cada bacteria lo genera con unas propiedades diferentes esto es una ventaja tiene propiedades mecánicas similares a las priolefinas no presenta retos de catalizadores gracias a que como ha comentado mi compañera es un proceso totalmente fermentativo tiene buena barrera a los gases lo cual es muy importante en el sector del envase resistente a la grasa y a la disolventes y estabilidad central hidrólisis como desventajas que su procesado es difícil ya que es algo quebradizo y que tiene baja viscosidad incundida por lo tanto hay que trabajar esta parte del procesado para obtener los envases aquí os quería poner ejemplos comerciales de aplicaciones que ya están en uso con este material en el mercado como veis plásticos de un solo uso cápsulas pins diferentes tipos de aplicaciones y una imagen de nuestro pha del proyecto lo hemos procesado en la extrúnsula que tenemos acá al laboratorio la mini extrude y hemos obtenido formatitas estandarizadas que son con las que aquí medimos la permeabilidad de estos materiales para los envases y como veis ha obtenido un pha similar y procesable a los phas que ven comercialmente en el mercado por último nos faltaría hablar del PLA tiene unas propiedades mecánicas similares al PEL y al polistireno es imprimible sin tratamiento superficial asistente también a productos acuosos y a grasas tenemos hordable tiene un procesado similar a poliolefina lo cual también es muy importante a la hora de introducirlo en el mercado es por ello que es uno de los biopolímeros que tiene más demanda y que más se utiliza actualmente para tanto en el sector de envases como en otros pero en el sector de envases es de los más utilizados y además tiene una alta transparencia que también es muy importante a la hora de ver el producto final que es algo que demanda el consumidor como desventaja que es muy quebradizo por lo tanto normalmente necesita algún aditivo para obtener el material final y que tiene una elevada permeabilidad al ocasi y que se degrada con presencia de agua por lo tanto siempre hay que secarlo antes del procesado para evitar que se degrade poliolefina al igual que en el caso del PHA quería ponernos algunos ejemplos comerciales que ya están en el mercado como veis aquí la aplicación es muy diversa tenemos desde botellas hasta pimps también plástico de un solo uso está totalmente extendido en todas las aplicaciones de envases y embalaje centrándonos en la parte del proyecto el ácido láctico que os ha explicado a mi compañera como se ha obtenido hemos hecho la polimerización para obtener el PHA para ello hemos hecho dos etapas comunes que sería la estirificación y la oligomerización para concentrar el ácido láctico y obtener las primeras cadenas de polímero cortitas de bajo peso molecular con eso obtendríamos el oligómero y entonces hemos evaluado dos días una polimerización directa que es más rápida pero obtenemos un PLA de más bajo peso molecular que puede ser utilizado como aditivo dentro de otros materiales biobasados y la segunda vía que sería más larga porque tenemos que pasar por la síntesis de la láctida pero así tendríamos el PLA de alto peso molecular que más está en el mercado mediante la ruta de apertura de anillo que es la más conocida actualmente aquí mostraros el montaje con el que hemos trabajado acá en el laboratorio destacar nada necesitamos el reactor el refrigerante una placa calefactora con ajustación y la columna de condensación junto con el vacío serían los imprescindibles para poder empezar a hacer proyectos con este tipo de material y dentro del proyecto podemos decir que también hemos obtenido un PLA a partir de residuos que tiene propiedades comparables a los PLA comerciales con todo esto para concluir resumir dentro del proyecto BioWare2Pack por un lado se ha trabajado la garantización de residuos ya que al final cada vez la generación de estos es más elevada y está presente la necesidad de valorizarlos en compuestos de alto valor añadido linkado a esto hemos trabajado en la demanda de biomateriales que vemos que cada vez crece más o aumenta más entonces hemos obtenido células bacterianas PHA y PLA con materias primas alternativas y con propiedades similares a lo que hay actualmente en el mercado y por último como también hemos comentado necesitamos envases con mejora de propiedades para que puedan sustituir estos polímeros convencionales entonces en este caso lo que hemos trabajado dentro del proyecto BioWare2Pack ha sido la patita de la celulosa bacteriana reforzar los envases mediante recubrimientos para mejorar las propiedades de los envases y esto es todo muchísimas gracias por vuestra atención y espero que haya sido de vuestro índice pues vamos entonces con las últimas dos preguntas de la sesión de hoy una relacionada con lo que nos ha comentado Pilar y una relacionada más bien con el tema global de la sesión antes que nada tener en cuenta que Pilar ha destacado las posibles aplicaciones en la industria del envase que se han desarrollado dentro de este proyecto también hay más salidas tanto para los productos como para sus precursores como los ácidos orgánicos que hemos visto así que mi primera pregunta va orientada a esta temática la voy cantando ¿qué aplicaciones les daríais a los biopolímeros obtenidos a partir de los bioresiduos? ¿los convertirías en envases para tus productos u otros productos? ¿los usarías estos biopolímeros para mejorar las propiedades del envase? por ejemplo como ha comentado Pilar usando como recubrimiento para mejorar propiedades mecánicas o de barrera ¿los vendería como materia prima a los transformadores de envase o a otros anillos de la cadena de valor? ¿los orientaría hacia otros sectores totalmente diferentes al del envase? ¿o tengo en la cabeza otras aplicaciones? en este caso no podemos descubrirlas pero nos conformaremos con saber que tenéis pensadas otras opciones otra vez os dejamos 30 segundos y comentamos los resultados aprovecho también para recordaros que podéis pegar en el chat las preguntas que nos queráis hacer y aprovecharemos unos minutos después de la mesa redonda para dar respuesta en caso de no conseguirlo por tiempos vamos a poder contestaros en diferido en un segundo momento desde transferencia.tecnologica arroba itn.com asimismo vais a poder enviarnos vuestras dudas a ese mismo correo por supuesto unos segundos más y tenemos las respuestas vale el 44% ha contestado que los convertiría en un envase para sus productos ideal el 22% los vendería como materia prima a los transformadores esto es coherente con las respuestas que hemos conseguido antes también y luego tenemos un 11% que los usaría para mejorar las propiedades del envase otro 11% que los orientaría hacia otros sectores no envase y un último 11% que tiene en la cabeza otras aplicaciones nos encantaría conocer estas otras aplicaciones y otros sectores así que esperamos poder contactar recibir vuestros inputs en un segundo momento después de esta sesión así que vamos a la última pregunta de la sesión que va más bien orientada al potencial de la valorización de los bioresiduos así que tras ver este potencial ¿consideras viable implantar el proceso en las instalaciones de tu empresa? sí pero si el coste de inversión no es demasiado elevado sí de hecho ya tengo las instalaciones no su coste de implantación es demasiado elevado o bien los rendimientos no son los adecuados para mi producción o hay barreras legislativas que me lo impiden siguiente respuesta no solo quiero vender el residuo entonces no quiero meterme en la parte del desarrollo de los procesos o de su aplicación o finalmente no lo sé no lo he no se ha valorado no lo he valorado dentro de la empresa con estas respuestas vamos a saber si en un futuro vamos a tener que seguir investigando en la temática y sobre todo hacia dónde orientarla dado que hay múltiples opciones para estos desarrollos y sus aplicaciones entonces tenemos unos segundos más para conseguir la respuesta y luego pasaremos a la mesa redonda vale aquí las tenemos estupendo entonces el 70% no lo ha valorado aún el 20% lo considera como algo viable pero dependiendo del coste de la inversión y un 10% solo quiere vender el residuo esto es muy interesante porque nos permite abrir puertas y sobre todo difundir conocimiento acerca de estos procesos que a menudo aún no están muy no se conocen a menudo por parte de las empresas y sobre todo no se conoce su potencial de aplicación esperamos haber dado más luces sobre este tema con la sesión de hoy y sobre todo vamos a sacar aún más conclusiones con la mesa redonda que veremos a continuación moderada por Vicinho Díaz que es el responsable de la unidad de biotecnología industrial y ambiental en ITN y era acompañado de dos empresas de renombre que ahora va a presentar gracias por la atención muchas muchas gracias Marge y bueno y antes que nada muchas gracias también a los ponentes de hoy tanto a Beatriz como a Ana como Isabella Pilar por las fantásticas presentaciones que nos han hecho un poco reflejo del enorme trabajo que se ha hecho detrás ha sido simplemente una pincelada de los resultados que hemos ido obteniendo vale ahora bueno es el turno de una mesa redonda un poco interlocutar con las diferentes empresas que que nos han apoyado o han colaborado con todo este proyecto en este caso tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a dos de ellas forman parte son muy conocidas son empresas emblemáticas en la comunidad valenciana una de ellas es Importaco es una empresa símbolo de esta comunidad como decía está volcada en la elaboración en basada y comercialización tanto de frutos secos de frutas desigratadas snack y frutos secos recubiertos con chocolate y antes de empezar con estas preguntas Elena comentamos un poquito acerca de Importaco aunque creo que poca gente ahí haya que no los conozca pero algunas palabras muy bien hola buenas tardes encantada que tiene cuenta con Importaco bueno pues os cuento Importaco es una compañía de alimentación internacional que gestiona una amplia gama de productos procedentes de sus dos negocios tanto de alimentación tanto frutos secos como agua o mineral la empresa cuenta de más de 80 años de historia y es líder nacional de la fabricación producción envasada y distribución de frutos secos y frutas desecadas desde 2005 estamos en el negocio de agua mineral con las empresas de bebidas naturales y ya contamos con cuatro manantiales de agua mineral débil y muy débil bajo las marcas Cortes Blanchales Salvador y Conseritsa somos el tercer grupo envasador de agua mineral a nivel nacional en 2020 a pesar de toda la pandemia Importaco incorpora su grupo empresarial la empresa Besana logrando así ser uno de los principales distribuidores de frutos secos la incorporación de Besana lo que nos aporta al grupo es consolidar nuestro desarrollo internacional por dar unas cuantas cifras Importaco cuenta con 17 centros productivos y cuatro oficinas de compra en origen donde trabajamos con nueve países diferentes Portugal Colonia Turquía Italia Inglaterra China Argentina y Estados Unidos Ahora una cifra más en 2020 cerró la facturación con 662 millones de euros aproximadamente son unos 105 millones de kilos de frutos secos y 765 millones de litros de agua ¿vale? Y ahora hablando un poco de sostenibilidad porque este tema viene un poco por la sostenibilidad en Importaco pensamos que tenemos la posibilidad de cambiar e imaginar en qué mundo queremos vivir pues queremos implicar en este cambio a todas las personas garantizando su bienestar y su desarrollo personal y todo ello basado en nuestra estrategia de sostenibilidad de la cual se basa en tres pilares Clean Planet que integra nuestro compromiso ambiental en la producción queremos respetar el medio ambiente bajo un máximo producir más con menos recursos y lograr una economía circular a través de residuos cero en bases sostenibles emisiones cero y también incluyendo compromisos relativos al uso sostenible de agua y prácticas que respeten el medio ambiente como el segundo pilar de la estrategia de sostenibilidad tenemos la salud basada en proyectos que incluyen diferentes planes para que nuestros frutos secos frutas desecadas semillas y agua contribuyan de una manera más atractiva a mejorar la salud y el bienestar de las personas como por ejemplo estamos trabajando con proyectos para reducir la cantidad de sal en los frutos secos y por último el último pilar que tenemos en la estrategia son las personas que queremos garantizar el bienestar y el desarrollo de las mismas y ello lo podemos conseguir construyendo relaciones comerciales y éticas y garantizando que se respeten los derechos humanos ¿qué más de que nos importa? un poco más todos a grandes rasgos todo lo que sea ¿qué más de que nos importa? Muy bien muchísimas gracias Elena y luego también tenemos con nosotros como sabéis cuando hemos ido trabajando sobre diferentes residuos orgánicos residuos agroalimentarios y luego también sobre la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos el conocido FOSU para como representantes de de esta parte de la cadena contamos con Bernat Ibañez del departamento de innovación de Grupo Asimetría Bernat unas palabras acerca del grupo Buenos días Liginio en primer lugar agradeceros como siempre la invitación a estos foros a ver básicamente yo hoy represento a la empresa Terma que es una de las empresas del grupo Asimetría somos un grupo privado de 3.500 trabajadores bastante diversificado porque tocamos temas tanto de construcción medio ambiente energías renovables gestión de RCDs materiales hormigones cemento básicamente Terma es la empresa que se dedica a la gestión medioambiental de los residuos sólidos urbanos tanto desde la parte de recogida donde es una parte que se está se están haciendo grandes avances por un poco nuevo paradigma de que cada uno pague según lo que genere hay bastantes proyectos de innovación en los cuales estamos inmersos y después vamos hasta el final de la cadena nuestra cadena tradicional que es el tratamiento y valorización de residuos donde nuestra digamos instalación digamos de cabecera importante es la planta que tenemos en Aljimia de Alfara entre Valencia y Castellón básicamente nuestras líneas de trabajo en esta planta es nosotros somos una planta que recibimos contenedor marrón y contenedor gris y ahí lo que buscamos es los mejores productos y valor añadido es lo que estamos buscando enviar cada vez menos a vertedero y todos aquellos productos que obtengamos darles cada vez más valor nosotros éramos una empresa tradicionalmente de final de ciclo dentro del paradigma de la economía lineal y ahora pues estamos cogiendo cada vez más importancia dentro de las nuevas políticas de economía circular y nos estamos un poco reenganchando a este nuevo paradigma y hay muchas cosas que nos tiran a esto principalmente es la legislación que se está poniendo muy dura la década del 20-30 va a ser muy complicada en este asunto y nos va a hacer cambiar y la sociedad también está cambiando estamos notando un tirón de la demanda de la sociedad de las empresas de envases que nos está llegando entonces al final pues condiciona mucho nuestra I más D y es una de las razones por las cuales estamos estamos cambiando tanto y ya está Licinio muchas gracias muchas gracias Renat por esta magnífica introducción bueno vamos a pasar bueno también comentar perdón me he dejado mis compañeras Beatriz Vallejo ya la conocíais de la anterior ponencia ella es la mayor manager de este proyecto aquí en ITN y a Pilar Álvarez Vallejo también por parte de la gerencia o unidad los materiales para luego poseer preguntas y para participar luego en esta mesa redonda vale pues vamos a continuar con una serie de preguntas a nuestros a nuestros componentes de esta mesa en este caso en primer lugar para Paralela para Importaco bueno al final evidentemente a pesar de los esfuerzos que se muestran o que se ponen por parte de las diferentes empresas en optimizar todas las frases del proceso productivo al final es inevitable tener diferentes fracciones diferentes mermas y generar aunque sea una poca cantidad pero generar una determinada cantidad en este caso desde Importaco ¿por qué habéis decidido apoyar a ITN en este proyecto? Bueno tenemos que decir también que en principio apoyabais y finalmente os convertiris en parte de este proyecto digamos establecemos una relación un poquito más estrecha y profundizamos también con vuestros residuos ¿podrías explicar brevemente tanto el apoyo y el interés en este proyecto como vuestro papel? Pues mira como sabéis ITN es un instituto tecnológico de gran prestigio en el cual llevamos trabajando ya muchos años desde hace tres años empezamos por ejemplo con el proyecto de análisis de nuestro portfolio de envases para ver en qué nivel estábamos en cuanto a sostenibilidad entonces dentro de la estrategia de sostenibilidad y bajo el pilar del Green Planet tenemos el objetivo de que todos nuestros envases tenían que ser sostenibles antes del 2025 y como queremos llegar a ello en un principio nosotros queríamos que nuestros envases fuesen reciclables reutilizables o compostables pero primero basado en materiales petroquímicos pero también queremos que en alguna gama de materiales sacaran alguna gama de productos que sea biogasado por ello creímos que cuando nos presentó esto era un proyecto muy interesante y decidimos participación y apoyarlo nosotros muy agradecidos y es una suerte de poder colaborar y trabajar estrechamente con empresas como la vuestra en este caso y tras haber visto en profundidad los diferentes proyectos o diferentes líneas de actuación que hemos mantenido dentro de este proyecto ¿consideras que pueden tener aplicación dentro del sector agroalimentario? Yo entiendo que sí que podría tener una aplicación pero tendríamos que ver cuáles son los beneficios realmente ¿vale? de este proyecto considero que los residuos alimentarios pueden hacer pueden sacar productos buenos nosotros por ejemplo cuando empezamos con el proyecto consideramos cuando me explicaron un poco más a fondo en una segunda fase el proyecto dije oye ¿por qué no los residuos que nosotros tenemos de las mermas de nuestros productos etc no lo consideramos y vemos si podemos sacar de nuestros mismos residuos el envase posterior y así hacemos un completo una economía circular tal cual entonces yo creo que sí que tiene que tener aplicación Genial sí la verdad que al final son desarrollos que muestran un elevado potencial están muy alineados también con la sostenibilidad con procesos que en términos de eficiencias energéticos y estos aspectos entonces ahí estamos de acuerdo y un poco fruto de esa decisión es el potencial esta tipología de tecnologías y por último comentar que bueno sí que entendemos que la colaboración de los distintos actores que forman parte de la cadena alimentaria es crucial y en este sentido pensáis que la explotación de estos resultados debe ir de la mano de un colaborador o de un sector de residuos sí claro yo creo que sí sin la colaboración de un gestor la reciclabilidad de un polimero va a ser muy difícil y de un biopolimero también pero además de solo ser interesante la colaboración de un gestor de residuos creo que también es muy interesante la colaboración de otro tipo de asociaciones asociaciones o las relaciones propias de las empresas para poder llegar un poquito más allá en este tipo de desarrollos y ¿cómo pensáis que se debería articular? ¿cuál es la forma de trabajar? ¿puntos? Pues entiendo que desde la innovación desde la innovación hablando a través de las relaciones de las empresas un poco lo que he dicho también y a través de las asociaciones sectoriales por ejemplo dentro de de la alimentación está la asociación Aneave de Aguas FIA todas estas asociaciones nos pueden ayudar ahí genial pues sí es una opinión que compartimos y de hecho desde nuestro centro trabajamos también de la mano de diferentes asociaciones y un poco potenciamos desde ese mismo punto de vista la colaboración entre empresas entre diferentes actores de la cadena de valor para un poco implantar estos procesos que pensamos que como te he comentado la verdad es algo que puede ser real y que puede significar un paso adelante en esa agenda 2030 y ahora pasamos a Bernal ahora en otro siguiente escalón en esa cadena de valor en esa gestión de los diferentes residuos en este caso Bernal lo podéis explicar brevemente ya no solo si lo has explicado previamente qué hace vuestra empresa o vuestro grupo cómo ayudaría la investigación en el campo de desarrollo de estas tecnologías en vuestras líneas de trabajo a ver nuestras líneas de trabajo también hay que decir que vienen muy condicionadas por la administración porque al final nosotros gestionamos lo que he comentado contenedor marrón y contenedor gris y la administración con la FORSU con la fracción orgánica de recogida selectiva que es ese contenedor marrón ahora mismo está muy digamos enrocada en lo que viene siendo hacer compost entonces nosotros estamos muy por la labor para tener una mentalidad más abierta sin cortapisas y poder mostrarle a la administración otro tipo de productos de valor añadido porque igual que el compost es un gran producto creemos que proporcionar esa circularidad a los envases va a requerir de empresas como la nuestra y ellos lo están empezando a entender que nosotros el compost es una tecnología que más o menos ya la tenemos controlada pero aquí es donde nos falta conocimiento es decir en llevar esa materia orgánica otra vez al envase y ahí es donde proyectos como los que vosotros estáis trabajando a nosotros nos sirven de alguna forma para analizar ese caso de negocio y ver si es posible no solo hacer compost con la materia orgánica sino poder hacer esos precursores de nuevos biopolímeros que lleven a hacer envases eso es una cosa que nos está llegando vía a la demanda es decir nos está visitando cada vez más empresas de envases que están interesadas entiendo yo en el ecodiseño es decir diseñar ya desde el inicio ese producto para que tenga una buena gestión de residuo y ese residuo se convierta en recurso y les vuelva a ellos como de alguna manera alternativa a la materia prima entonces es fundamental esa tecnología que circule ese residuo por eso es fundamental proyectos como este que estudian en tecnologías muy interesantes la tecnología enzimática y que nosotros generemos esos cócteles enzimáticos de nuestra propia materia es decir es circularidad total entonces nosotros por eso es uno de nuestros mayores intereses y en este caso Bernal Gonzá habéis colaborado también como proveedor de lo podemos llamar ya materia prima de la pasión orgánica de un empleado de marzo de esforzo ¿cómo veis los resultados que hemos obtenido? ¿estéis satisfechos? ¿se alinean con vuestras necesidades? a ver nosotros los resultados siempre como nos conoces de otros proyectos siempre hacemos digamos un análisis holístico que es una palabra que se usa mucho para todo que a veces no significa nada pero en este caso sí porque tienes que partir de unos buenos resultados técnicos que se están obteniendo es decir hay que hacer un análisis técnico y desde el primer momento tener unos rendimientos altos eso se está teniendo lo que pasa que nosotros como empresa al final no trabajamos en esos TRLs bajos necesitamos traducirlo al euro traducir a esto será viable en una planta será flexible será modulable ese tipo de condicionantes nosotros los analizamos pero siempre partiendo de que el rendimiento tecnológico técnico tiene que ser bueno entonces esos resultados la satisfacción es positiva pero tenemos que hacer un análisis económico tenemos que hacer un análisis legislativo obviamente porque no podemos hacer una solución que no nos dejen hacer entonces también tenemos que valorarlo pero los primeros resultados son positivos son los resultados que han comentado vuestras compañeras esos rendimientos al final nosotros tenemos que ver del residuo cuánto le sacamos eso hacemos un primer número es decir cuánto le sacamos del PLA a cuánto está el precio del PLA y ahí sabemos si vamos bien o vamos mal es un tema de oferta y demanda muy sencillo de hacer y muy ligado con esa última afirmación que has hecho más o menos se estima o manejáis unas estimaciones de la potencia de demanda que pueda haber en un futuro de este tipo de ya no solo para la materia de envase sino para sus productos o bioproductos a partir de la materia orgánica pues es una demanda que hace dos años no teníamos controlada porque no era digamos que no era nuestro core business tener controlada la demanda de plásticos pues oye era un problema de los plásticos pero es que ahora empieza a ser para nosotros una oportunidad entonces es una demanda que estamos viendo que es creciente los bioprecursores es creciente nos viene cada vez más gente entonces entiendes que hay una demanda creciente y ahí estamos y estamos notando que se está moviendo el mercado lo estamos notando eso si lo tenemos valorado pues estamos en las fases iniciales de valoración pero estamos viendo que hay mercado y el mercado se está moviendo hay que mover muchos puntos porque estas plantas al final hay que pensar que nosotros queremos que sean de 2 3.000 toneladas que entre todo dentro de la planta que el compost también se siga haciendo pero estamos y además es la legislación es decir la legislación te dice en el año 2030 todos los envases tienen que ser reutilizables o biodegradables o biocompostables es decir la industria va a tener que cambiar 70% de esos tienen que ser reciclables es decir estamos adquiriendo poder en un mercado que antes no teníamos eso es genial y en este caso ya lo hemos comentado un poco a todas las pinceladas pero ¿cuáles piensas que pueden ser las principales limitaciones de cara a un futuro a medio plazo de hecho por parte de tanto sectores de residuos o incluso empresas si implemente este tipo de procesos a nivel industrial ¿cuáles piensas las principales limitaciones? pues yo siempre incido mucho es que las limitaciones legislativas es un sesgo personal porque nosotros siempre nos pegamos mucho con con la administración la administración digamos nosotros área valenciana tiene un digamos un foco muy claro en el compostaje en el agrocompostaje ellos trabajan mucho que nosotros siempre hemos creído mucho en el compostaje les gusta poco trabajar en estos mix la industria del envase es un lobby potente entendemos que esa parte legislativa se va a trabajar bien después la parte tecnológica no creo que sea excesivamente complicada porque visto los resultados que habéis obtenido en poco tiempo veo que son unas limitaciones que tampoco son excesivamente complicadas porque al final son procesos que es una gran caldera es decir tampoco tiene tiene más historia lo veo complicado digamos la escalabilidad la modularidad esto como acoplarlo en una planta como la nuestra de 100.000 toneladas y que tenga y que se pague y ese tipo de inversiones pero entiendo que bueno que ahí ahora hay ventanas de oportunidad pues los PERTE los fondos de europeos las MDIs pues entiendo que ahí va a haber un riego de dinero para este tipo de actuaciones de valor añadido y claro la Unión Europea al final si quiere pues transformación ecológica el Green Deal pues va a tener que gastarse el dinero esto es decir al principio va a tener que topar el sistema eso está claro Exacto si al final creemos que tanto incluso desde nuestro punto de vista aún hay mucho trabajo por delante pero creo que el camino y la tendencia está marcada y al final está una realidad y si queremos ir hacia una implementación en la economía circular total pues al final tenemos que pasar por este tipo de procesos y de desarrollo que al final están muy alineados en este caso en función a la demanda Elena por parte de Importaco como como lo veis como veis el auge en la demanda tanto por parte del consumidor ya no solo por la presión legislativa o presión a nivel de directivas de este tipo de bioproductos ya no solo incluso saliendo un poquito más del envase sino también en general en este tipo de desarrollo vamos a ver a nivel de demanda sí que es verdad que España es un país bastante más retrasado que algunos países europeos sí que tenemos algún cliente europeo que nos está pidiendo que por lo menos los envases empiecen a ser reciclables para nosotros no es que un envase esté hecho de un polímero que sea reciclable por el sí mismo sino que además se recicle en aquel país donde vayamos en aquel país destino por donde vayamos en cuanto a compostables la gente no está pidiendo envases compostables o envases biobasados la gente tampoco los clientes no están pidiendo demasiado pero sí que es un objetivo que nosotros queremos trabajar para nosotros es importante y creo que es un punto que podemos darle al medio ambiente y podemos darle al cliente Genial y volviendo un poquito a Grupo Simetría en este caso este proyecto en general y la colaboración con internet en particular que os ha aportado a TETMA como empresa y a Grupo Simetría Pues al final es un tema de visión general de adentrarnos en un mercado que desconocíamos de adquirir cultura digamos más allá de nuestro campo que teníamos muy controlado porque la verdad es que se nos está descontrolando un poco el entorno es decir el entorno es cambiante y al final nos tenemos que apoyar no nos llega con nuestro conocimiento eso es cierto y al final pues nos tenemos que apoyar en centros como ITENE que al final nos proporcionan eso que nosotros no tenemos me gustaría comentar una cosa que se me ha olvidado antes comentar que es uno de los cambios como nosotros recibimos contenedor marrón y contenedor amarillo es decir que se generen envases biodegradables lo que va a hacer es que la gente los tenga que enviar al marrón en vez de enviarlos al amarillo y nosotros como empresa estamos preparados para recibir es decir esa persona que el envase digamos que tendría que ir al amarillo lo mete en el marrón nosotros estamos preparados para recibirlos pero el sistema del contenedor amarillo si recibe envases biodegradables ahí puede que tenga un problema lo digo porque eso el productor de esos envases tiene que saber exactamente cómo se va a mover su producto desde que lo lleva al lineal hasta que le vuelve otra vez como materia prima es decir ese ciudadano tiene que tener esa facilidad para saber si tirarlo al marrón o si tirarlo al amarillo y digamos que ahí hay un tema de certificaciones de sellos porque a veces girar las etiquetas de los envases es como para girar y volver a girarlas es decir no entiendo nada de tantos sellos y tal y eso también es una cosa que va a cambiar en los próximos años porque va a haber empresas que van a decir yo lo hago preutilizable pero que me vaya al amarillo yo lo hago biodegradable que quiero que me vaya al marrón es decir ahí yo creo que cada empresa envasadora va a tener un juego y hacer sus números y hacerse un análisis de ciclo de vida y decir yo dónde quiero estar en qué liga quiero estar y ahí nosotros también tenemos juego como empresa pero creo que Elena en Importaco también deben decidir dónde quiere que vayan sus productos porque al final un producto no es bueno ni malo es decir lo que es bueno y malo es que se gestione como toca o como no toca y son diez años chulos yo creo que hay bien diez años chulos donde cada empresa va a tener que decidir dónde estar porque estar en todas pues es estar en ningún sitio y simplemente es que me ha venido a la cabeza que yo digo es que biodegradable biocompostable parece lo mismo pero no es lo mismo condiciona que contenedor lo tiras y no es baladí es un tema baladí para nada Sí, sí así es además es una realidad estamos para mí muy inmersos en una vorazne de directiva de normativa de desarrollos tecnológicos por todos los lados La cantidad de legislación que hay es digamos inabordable y además la legislación cada vez es más larga es decir ya no existen normas de 20 páginas y de ahí una manía de hacer normas de 300 páginas que ya es difícil de abordar el asunto además de todos los sellos certificaciones AENOR por medio es decir los lobbies por atrás trabajando por delante por detrás es decir es muy complicado y al final hay que pensar que hay un momento que aparece uno en la cadena que es el ciudadano que no tiene un conocimiento técnico y el ciudadano se lo tienes que poner fácil porque al final se va a cansar de pagar impuestos entonces pongámoslo fácil entre todos Exacto ahí totalmente de acuerdo y a raíz de todos estos temas que nos surgieron a nivel técnico por parte de nuestras compañeras de ITN tanto desde el punto de vista de procesos tecnológicos etcétera desde el punto de vista de desarrollo materiales tanto Bea como Pilar tenéis que a un comentario que añadir o alguna perspectiva que aportar Bueno sí ya que tenemos la oportunidad pues así comentamos un poquito de aspectos la verdad es que ha sido muy interesante contar con con importar con un grupo simetría en esta mesa redonda en esta TXP Session y la verdad es que a mí sí que me gustaría puntualizar uno de los aspectos que sobre todo Berat ha hecho mucho en papel es el tema de la legislación actualmente pues el tema de los procesos de valorización que hemos estado desarrollando tienen que estar acompañados por una legislación que permita hacerlos actualmente entonces eso actualmente desde la Unión Europea sí que se está potenciando favoreciendo todos estos procesos y que como ya has dicho en estos próximos años veremos o esperemos ver no solo los cambios tecnológicos que ya se están desarrollando sino cambios que vayan a acorde en la legislación y en permitir estos procesos de valorización para la protección de otros productos de alto valor añadido pues sí que sí que me gustaría recargar un poquito eso que aunque la legislación va un poquito más por detrás de lo que nos gustaría sí que es necesario desarrollar ese conocimiento para que cuando la legislación esté puesta a punto podamos dar el pistoletazo de salida y poder aplicarlo directamente a las empresas o las industrias que quieran realizar estos procesos de valorización no sé si Pilar quieres comentar algo más también no, yo creo que quería añadir del punto de vista de al final el desarrollo final que es muy importante tener como tenemos en esta sesión toda la cadena la tenemos desde el sector que tiene residuos hasta la empresa que está interesada en este tipo de nuevos envases que van a hacer falta que además también tienen sus propios residuos o sea creo que en futuro es muy importante seguir trabajando como estamos trabajando aquí al final una patita sola no funciona hay que apostar por el engranaje perfecto genial bueno muchas gracias a todos los componentes de la mesa redonda tanto a Elena como a Nath como a Bé de Pilar aparte por las presentaciones que nos habéis aportado no sé si queréis añadir algo a vosotros no 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 muchas gracias muchas gracias genial muchas gracias pues muy bien y de nuevo muchas gracias tanto ya no solo por vuestra participación en el día de hoy como vuestro apoyo con colaboraciones en este proyecto que al final también es gracias a vosotros por lo que llegamos a buenos objetivos buenos resultados y a seguir un poco potenciando estos nuevos desarrollos ahora en este caso vamos a abrir la ronda de preguntas no sé si algún asistente quiere añadir comentar algún algún punto o tiene alguna pregunta al respecto en este caso durante todo el la test hemos dejado abierto el para para preguntar en el caso de que luego puedan surgir más adelante en otro momento igual dejamos abiertos tanto nuestras vías formales de comunicación y a través de los correos para cualquier cosillo comentario o duda pues quedamos a vuestra disposición y según me comentan por el momento no tenemos preguntas creo que podemos finalizar la sesión dar las gracias a todos los asistentes y por supuesto a los ponentes y asistentes a la mesa redonda y en este caso por parte de Faberita exacto yo aprovecho para para comentar que antes de despedirnos tenemos otra tech transfer la última acerca del proyecto refuplash que será el próximo miércoles y que es un proyecto que ha abordado la mejora de los materiales reciclados por un lado y la mejora de las propiedades barrera y mecánicas del PET para contacto alimentario o sea que pensamos que es un tema que también nos puede interesar y mantendremos este mismo formato que esperamos que haya que haya sido de vuestro gusto y que hayáis disfrutado y aprendido en la sesión de hoy así que ahora sin más nos despedimos de vosotros y agradecemos vuestra participación así que muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego